Desde la semana pasada, Buenos Aires está en alerta naranja por un aumento en los casos de COVID-19 en ese cantón. El alcalde José Rojas fue claro en cuáles actitudes propiciaron este crecimiento. Nos hemos descuidado, simplemente eso es lo que ha pasado. Ya no usamos las mascarillas, ya no nos lavamos las manos, ya compartimos con los vecinos, con los amigos. Llega un amigo, le damos la mano, lo abrazamos, lo pasamos adelante, vienen familias de otros lados a visitarnos, compartimos, nos vamos a andar toda una familia a sitios, etc. El jerarca hizo un llamado a los vecinos de ese cantón para que usen la mascarilla y el respeto a los protocolos ya establecidos. Usar la mascarilla es indispensable el uso del agua y jabón, bañarnos cuando llegamos a la casa, antes de saludar a toda la familia, cambiarnos la ropa para que no exista esa posibilidad de contagio. A los comercios es importante recordarle al público que llega a hacer uso del comercio, de la necesidad de usar el agua y jabón, el distanciamiento de 1.8 metros de distancia y además de eso, el distanciamiento social nuestro. Sé que todos quisiéramos ya salir y compartir, ir a compartir, disfrutar, divertirnos, pero eso es algo que todavía no podemos hacer. La denuncia ciudadana es otro aspecto que destacó Rojas en su llamado de atención a la población bonaerense. De cabalgatas, de topes, de cualquier índole, de bailes que hagan, pues que puedan hacer las denuncias que correspondan al 911 para que esta Comisión Municipal de Emergencia esté sabida y podamos atenderla. No podemos tener un policía en cada familia, pero sí podemos tener una familia en cada barrio y comunidad comprometida con poder sacar a Buenos Aires adelante. En Buenos Aires aumentaron los controles del Ministerio de Salud, Fuerza Pública y Municipalidad para que los negocios cumplan con los horarios establecidos y con el aforo permitido.